Shalom hermanos, primeramente le quiero a la Torre Gloria, a Yahawá, Baha Hashem, Yahawu Shai, Baha Hashem, Rehacu Adash. Le quiero dar los honores a los opostos de la anciana de Gran Piedra Molino, que son los opostos de la anciana del pueblo y regreso de los tiempos. A todos los hermanos que están haciendo todo esto, control y sinceridad. Mi nombre es el hermano Yewajan, Anaquí de Gran Piedra Molino. Le traigo otra lección para el Espíritu Santo Rehacu Adash. Yajawu Shai es el Padre que existe, Baha Hashem, significa en el nombre. Yajawu Shai es el único hijo mago que todos ignorantes le llaman Jesucristo, pero se llama Yajawu Shai en el hebreo anciano. Que ha venido a remedir el electo de los cuatro vientos del mundo. Y es una breve lección, por el Espíritu. Yo sé que todos los hermanos en este mundo están pasando por algo. Y el propio hermano tiene sus dificultades en este mundo. Y es necesario, eso es necesario porque uno se puede conformar a este mundo sin saberlo. Y Yajawu Shai, el los mantiene en ese estado de tener un espíritu duro. Y pues no quiero decir mucho personalmente, pero ahorita ando pasando por unas cosas pesadas. Y es una cosa después de la otra, después de la otra. Y ahorita se siente como que ni puedo ni, you know, ni me da ganas de comer, man. Hay que decir así, ok. Porque no se siente bien, alright, no se siente bien. Pero hey, tenemos que hacer escrituras, ¿para qué? Para consolarnos, man. Y por eso estamos haciendo nuestro trabajo. Porque Yajawu Shai dice que la estabilidad y la fe y la estabilidad de nuestros tiempos va a ser... Vamos a agarrar lo mejor, Salak, hermanos. Ok. Este es Isaías 33, 6. Alright. Dice... Y la sabiduría y el conocimiento serán la estabilidad de tus tiempos. Y la fuerza de la salvación, el temor de Yajawu es su tesoro. Y así es, ok. Ahorita no es nada. En estos tiempos que estamos pasando, esto es lento, man. Esto no es pesado, ok. Pero en tu mente, hey, man. Se puede ver pesado. Se puede sentir pesado. Ok, como te digo, pues tus cosas pasan detrás de otro y detrás de otro. Y se siente como que no puedes ni respirar, man. Pero, hey, como digo, este Consolador. Alright. No tenemos el Espíritu para nada. ¿El Espíritu para qué? Para tener confianza en Yajawu Shai. Y para ver cómo va a trabajar. Cómo su misericordia va a trabajar. Alright. Y eso tenemos la esperanza. Alright. Si, hey, man. Como siempre le digo, hermanos, man. Hey, es muy fácil hablar de estas cosas. Y, este... Y hablar de las Escrituras cuando no estás pasando por nada. Alright. Cuando Yajawu Shai te da un alivio poquito. You know. Se deja de azotarte. Y se siente bien, ¿verdad? Se siente bien por el Espíritu, man. You know. Cuando no estás pasando por nada en ese tiempo. Es fácil decir esto y otro. Pero ya cuando estás pasando por las cosas, man. Hey. Tómalo, man. Humildemente, tómalo. Y todavía... Y ya Bashu Shai quiere saber si todavía vas a enseñar a... Vas a enseñar a sus ovejas. Vas a perseguir. Si vas a hacer las cosas que Él nos mandó. Y para mí, ahorita, ese es un tiempo. ¿Ok? Y, como digo, no es nada para... Y no ponerme a una luz ni nada. No, man. Porque todos los hermanos están pasando por esto. Y yo sé. Porque está escrito en las Escrituras. Las Escrituras no mienten. ¿Ok? Pero nomás estoy diciendo... Lo estoy usando... Estoy usando lo que me está pasando a mí como una... Y no. Como un fuego para hacer la lección. ¿Ok? Vamos a agarrar este. Este es el aquí, hermanos. Este es a Filipenses 4 y 6. Dice... Ten cuidado con nada. Pero en todo... Mediante la oración y la suplica... Y la suplica... Con acción de gracia... Con tus peticiones... Dice... Se ven a conocer... A Yahweh, man. Y así es. ¿Ok? No tengas cuidado con nada, man. Alright. No te preocupes en nada. ¿Por qué? Porque... Este es el primero de Pedro 5 y 4. Dice... Echa todo tu cuidado sobre Él... Porque Él cuida de ti. ¿Ok? Entonces... ¿Verdad? Aunque está pasando cosas en nuestra vida... Tenemos que poner todo cuidado... Nuestra ansia, angustia y todo eso... A Él. Al consulador. Para que Él nos dé consuelo. Ok. No, no, no... No te vayas a... Y no a la cerveza... Ni el alcohol... Para darte consuelo. No, man. Esa es la mentalidad... La mentalidad incorrecta de tener. Tenemos que tener nuestro... Pensamientos de... Siempre. Ok. Él dijo que va a estar nuestro... A nuestro lado hasta para siempre. Él dice que no nos va a dejar. Ok. Y te voy a preguntar esta pregunta... Por este precepto. Ok. Este es Romanos 8. Y 28. Y sabemos que todas las cosas... Trabajan juntas para el bien... De los que aman a Yahawa. Para lo que son llamados... Según su propósito. Y nomás te pregunto yo a ti mismo. Y me pregunto esto yo. ¿Tú amas a Yahweh? Si tú amas a Yahweh. Tú vas a tener... Todo tu consuelo en Él. Tú vas a hacer lo que Él te dice. Lo que Él nos pide. Lo que Él nos requiere. Para complazar a Él. Para enseñarle que lo amamos. Con acción o nomás con boca. Ok. Como te digo. Es difícil. Es más difícil... Ok. Hacerlo que decirlo. Porque decirlo. Como digo. No estás pasando por nada. Está bien. Estás hablando de todas estas cosas. Ok. Pero el momento que te pasa a ti. Ya estás cayendo. Ya estás cayendo. No, man. Tenemos que tener esa misma energía. Cuando estamos pasando por algo. Cuando no. Y eso es lo que... Lo que nos hace más fuerte en el carácter, man. ¿De acuerdo? Está... Isaías 26 y 3. Dice. Lo mantendrás en perfecta paz. Y así... Ahorita estoy en paz, man. Hey. Yo sé que están pasando... Hey, man. Yo hice las cosas adecuadas que tuve que hacer. Para el proceso de hacer lo que tengo que hacer. Y no quiero... Y estoy diciendo así. Porque no quiero decir mis cosas personales. Pero... Yo tuve que hacer lo que tuve que hacer. Y hey. Después de ahí... Hey. Le tengo que... Se lo tengo que dar a... Después no puedo hacer nada. Hey. Está en las manos de... Yo no voy a estar preocupando. Si oré. Ok. Y le pedí a... Ya. Considera lo hecho. Y si no, como quiera, voy a servir a... Yahuasim yaoshai. No hay... No hay... No hay... No hay nada que pierdas en... Yahuasim yaoshai. Si morimos... O este... O vivimos... Es para... Yahuasim yaoshai. Como te dice Pablo. Ok. Aquí no tenemos nada, man. Aquí es un lugar temporario. Un lugar impio. Impio. Maldad. Pero nos tienen perfecta paz. ¿Por qué? Porque estamos... Nuestra mente está... Yahuasim yaoshai, man. Sabiendo que Él hace todo. Que Él es todo poderoso. Que Él puede hacer lo que... Se le da la gana. Hey, man. Yahuasim yaoshai, man. ¿De acuerdo? Dice... Lo mantendrás en perfecta paz. Cuya mente se queda en ti. Porque Él confía en ti. Ese es el punto. Que tenemos que confiar en... Yahuasim yaoshai. Nada en este mundo que confiamos... Que no sea... Yahuasim yaoshai. Nos va a dar consuelo. Y si... Y si... Y si hay algo más en este mundo... Que te da consuelo... Hey, examínate, man. Porque así no tiene que ser. Examínate en este momento. Si tú tienes otra cosa... Que te da más consuelo... Que las Escrituras... Que Yahuasim yaoshai. Examínate, man. ¿Por qué eso no debe de ser? Este es Santiago 5 y 11. Y aquí los contamos felices que perduran. ¿Hais oído hablar de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso... Y de eterna misericordia, man. Y puedes leer la historia de Job. Él perdió todo. Su casa, su mujer... Ok. Sus hijos. Todo lo que tenía. ¿Ok? Hasta sus propios amigos pensaban que era... Que era en Pío. Él perdió todo. Pero si mires al final, man. ¿Qué pasó? Él agarró todo eso 100 veces más. ¿Ok? Y nosotros... Eso es nuestro consuelo. Que Yahuasim yaoshai nos prometió... Que lo que tú pierdes en este mundo... No importa, man. Te lo voy a dar después. En el reino que viene, man. Y mucho más en abundancia. Un cuerpo inmortal. Un reino que no va a dejar de reinar. Las delicias. Los deseos que tú quieras. ¿Ok? No vamos a poder pecar, man. Por eso estamos en esta predicación. ¿Por qué? Porque pecamos. Y eso es una cosa hermosa de entender también. ¿Ok? Porque mucha gente... No, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué no, man? ¿Por qué no? Eso me da una furia, man. Cuando algo dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a ti, man? ¿Que tú eres perfecto? No. Todavía no somos perfectos... En este cuerpo maldito, man. ¿Por qué no? Tómalo la barba, man. Y sea un hombre. ¿Ok? Salakia, pero... Da un furior, man. Porque nosotros estamos peleando por la misma corona, man. Si tú estás ahorita un poquito... You know. Un poquito débil, man. Párate, man. Fuck that. No tengas esa mentalidad. Tenemos que tener confianza... En lo que estamos pasando. No importa. No importa qué predicación estés, man. Es más grande que nuestro corazón. Hebreos 12 y 6. Acuérdate de este. Dice... A quien el Señor ama, castiga y azota todo hijo... Todo hijo al que recibe, man. Porque eso es el punto. All right. Él azota a todo hombre que Él recibe. Él te recibió. Por eso estás pasando. Por esto ahorita. ¿Para qué? Para ponerte en un carácter más fuerte. Para tener más fe. No es para nada, hermanos. Mira. Lo que te está pasando. Examina la situación. Y ver lo que te... Lo que te está enseñando. Ya o basi mi al washi. No es para nada. ¿Tú crees que ya o basi mi al washi es... Que es injusto? No, man. No es injusto. Es el poder más justo. ¿Qué existe? Versículo 7. Si supundáis el castigo, Dios os entrega como con los hijos. Porque el hijo es aquel a quien el padre no castiga. Pero si no sois hijos, de cual todos son partientes. Entonces, sos bastardos y no hijos. Entonces, si no estás... Si no... Ya o basi mi al shai no te está dando azotes. Ey, ¿por qué? Y... Y... Ok. Es que porque no eres sus hijos, man. Pero... Ya o basi mi al shai le da azotes a los que él ama. Ok. ¿Para qué? Porque estamos siendo entrenados. ¿Para qué? Para ser reyes en el reino que viene. Ok. Vamos a empezar... Vamos a bajar abajo. Porque no lo quiero ser tan largo tampoco. Pero... Versículo 11. Dice, ahora no hay castigo para que el presente sea alegre, sino doloroso. Sin embargo, después produce el fruto pacífico de la justicia a lo que se ejerce así, man. Y así es. Ok. Ahorita no se siente bien cuando estás pasando por cosas. ¿Pero qué? Pero da una fruta paciente. Una fruta más... Más este... Un carácter fuerte. Ok. Un fruto que teme más allá. Y... Que tiene más fe en yaobashim yayoshai. Ok. Tienes una... Una diferente... Cosas de ver... Diferentes maneras de ver la situación. Ok. Una mente más sana. Una mente más madura también. Hay muchas cosas que te está... Que está haciendo yaobashim yayoshai en ti. Que no ves. Pero si estás en tus sentimientos y todo. No vas a ver nada, man. Pero tenemos que tener esa mente en paz. Y tenemos que pensar en yaobashim yayoshai. Y preguntarle qué nos está enseñando. Para... Para ser más maduro. Para ser... Para ser más bien el deber de él. Ok. Este es el último. Lo podemos terminar, hermanos. Este es a... Santiago 2 a 1 y 12. Ok. Dice... Bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Porque cuando sea aprobado. Recibirá la corona de vida. Y el Señor ha prometido a los que lo aman. Y así es. Ok. Que esa tentación, si lo pasamos. Ok. Si... Si este... Sobresalimos de esa tentación. Hey, man. Yabashim yayoshai nos va a dar esa corona de vida. Que queremos tanto, man. Que deseamos. Alright. Una... 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 Este... Corona... You know. Que te... Que te solo queda a ti. Ok. Una corona hermosa, man. Piensa en eso. Piensa en el... En el... En el reino que viene. Piensa en las misericordias. Meditan estas cosas, man. Ayuda. Ok. Te estoy diciendo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Hey, man. Cosas que han pasado en nuestras vidas, hey. Por experiencia, te podemos decir, man. Que, hey, hey. No te va a ir mal. Tú nomás pensando en... Yabashim yayoshai, man. Te va a dar un consuelo. Un consuelo hermoso. Alright. Pero ojalá que esa elección felificante, hermanos. You know. Por el espíritu. You know. Ojalá que fuera exhortante también a todos. Hermanos. Pocas hermanas que escuchan. Ok. Le quiero de toda gloria. A Yajahua. Bajashim yayoshai. Bajashim yayoshadash. Le quiero dar los honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra Molina. Que son los apóstoles y ancianos del poder real en estos tiempos. A Colo Recibas. Y shalawam. A todos los hermanos que están haciendo todo esto con toda la sinceridad. Shalawam, hermanos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.